¿Qué es la producción de los productores? ¿Qué se torna esencial poder incorporar valor en el proceso productivo? Poner valor en el proceso productivo siempre es fundamental, porque lo que estamos discutiendo es la distribución de la renta a lo largo de la cadena productiva. Ahora, en un contexto donde los costos empiezan a aumentar y cada vez presionan más sobre el productor, es clave que el productor pueda aprovechar para incorporar valor. La cooperativa de Navarro de productores porcinos es un ejemplo en este sentido, porque lograron no solo integrarse en la cadena productiva hasta la comercialización, ya que tiene una carnicería propia para la comercialización directa al público de carne porcina y de distintos cortes, sino que también pudieron incorporar una cámara frigorífica para la conservación y la faena de la producción. Con lo cual es un ejemplo clave de agregación de valor en el territorio, apropiación de la renta por parte del municipio, no del municipio de Navarro, pero que quede incorporada en el municipio y a su vez poder avanzar en la integración vertical de la cadena, pasando de la producción a la faena y también a la comercialización del producto. Este espacio creo que son claves más por la comercialización en el día de hoy, porque permite juntar dos patas que son fundamentales en este proceso, que es el productor y el comprador, que son en realidad los elabones más débiles porque están atados a las empresas concentradas, tanto los proveedores de insumos como los distribuidores y los grandes comercializadoras. Entonces permite unir a los dos y aparte son instancias donde permite mostrar la gran cantidad de productos y de variedad de la agricultura familiar y de los pequeños productores que tenemos, la cantidad de productos y sobre todo la calidad, y que los consumidores los puedan conocer y que se puedan mantener en contacto para trabajar a lo largo del año. Así que me parece que son espacios claves para dar visibilidad al sector. Gracias.